Frida Sofía confiesa que hizo Alejandra Guzmán cuando ella le llamó 13 veces. Con lágrimas en los ojos, la joven influencer compartió que a pesar del distanciamiento que hay entre ella y su madre, sí le ha ganado el impulso de llamarla y decirle que la necesita. Al respecto, Frida Sofía narró que le marcó 13 veces a la reina de corazones, pero fue hasta la última llamada que ésta le contestó cuestionando sobre su insistencia, situación que la inmudeció. El otro día, de hecho, no hace mucho, le marqué y me colgó y le marqué y me colgó y le marqué y me colgó. Total, le marqué 13 veces. Después de esto, la recién estrenada intérprete relató que no ha flaqueado ni intentado algún tipo de comunicación con Alejandra Guzmán, acercamiento que no buscará porque está harta. No, jamás, jamás, jamás porque ya, ya. Además, la joven especificó que en las entrevistas la rockera se muestra cariñosa y cercana, mientras que con ella siempre fue fría. Por eso no cree en el llanto que su madre ha dejado salir recientemente en los conciertos. Frida Sofía fue tajante al señalar que llegó a su límite en la situación con su madre, recalcando que espera poder perdonarla el día que la hija de Enrique Guzmán quiera ser verdaderamente su mamá. O sea, llega un límite, ya. Cuando quiera ser mi mamá, pues no sé, yo, o sea, ojalá y algún día la perdone, pero ella piensa que ella no hizo nada malo, que yo soy la mala. Y en realidad, pues, actions speak louder than words. Las acciones hablan por sí mismas.